¡Kirar! 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 ¡Kir Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Fuera! Puse la pelota, pusieron la pelota aquí. ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!